Juani, bienvenido otra vez en tu casa. ¿Cómo estás? Hola Jorge, un placer saludarte. Todo bien, muy bien. Te decía recién en privado que estoy acostumbrado en todos los últimos años que vos coordinás vacaciones en Estados Unidos con la universidad y te venís para acá. Ahora sos profesional, no hay universidad. ¿Cómo has caído acá? ¿Cómo te arreglaste en Europa? Y ahora cambió todo un poco. Antes eran un poquito más largas las visitas, ahora las tengo que cortar un poquito para no perder ningún torneo, que cada uno de ellos es importante. Y que si ganás Augusta podés venir un mes. Bueno, ahí podría venir cuando quiera. Ahora tengo que ir mirándolo bien detalladamente. Pero bueno, justo se dio que tenía que venir a realizar un trámite a Bahía, entonces pude coordinar para venirme aunque sea dos semanitas a visitar a la familia, entrenar con mano un poco, cargarme de energía y volver a full con todo. De hecho, los circuitos tuyos se están jugando mientras vos estás acá. Sí, ahora se está jugando un circuito de invierno que lo usamos básicamente para prepararnos y agarrar ritmo de competencia y terminar de preparar la máquina para cuando arranca el circuito principal que es a mitad de marzo. Bien. ¿Qué cambió del triunfo para acá a del triunfo para atrás? Bueno, cambia... no sé si cambia mucho en cuanto a tema de práctica y entrenamiento, sino más en la confianza y en la parte mental, en decir que estamos por el camino correcto, que estamos haciendo las cosas bien, trabajando con un buen equipo. Entonces lo único que hace es impulsar a seguir, a seguir trabajando y pensar en el futuro para seguir ganando torneos. ¿Cuando ganaste, jugaste muchísimo mejor que cuando no lograste ganar? Mirá, eh... ¿O son los cuatro hoyos esos de que salió y salió? No, son esos momentos que estaba bien físicamente, estaba cómodo con el swing, la parte mental venía tranquila, la venía trabajando ya hace un tiempito y bueno, fue uno de esos últimos días, el último día donde juego muy bien, me mantengo muy paciente y en los segundos nueve hoyos el pad se enciende y empezamos a meter unos buenos verdis y se terminó dando. Pero son una de esas semanas donde estás cómodo contigo mismo en todos los aspectos. No te voy a preguntar por el desarraigo porque ya tenés muchos años viviendo solo en Estados Unidos. ¿Qué cambio hay en vivir? Ya me lo contaste en un zoom que hicimos. ¿Pero qué cambio llevas de vivir en Europa a vivir en Estados Unidos? Y la verdad que al principio me tuve que adaptar un poco por la filosofía del país, por la filosofía que tiene la gente para vivir, para trabajar. ¿Pero España no te cae mejor? Es diferente, es diferente. La verdad que yo ya llevaba varios años en Estados Unidos, entonces estaba más o menos acostumbrado a ese tipo de vida, a ese estilo de vida. Pero la verdad que me hizo bastante bien el haber cambiado de aire, abrir la cabeza un poquito, ver que algunas cositas se pueden hacer mejor de otra forma. Y la verdad que contento con el cambio y aprovechándolo. Vos sos un jugador y un ser humano que habla muy bien inglés, pero el hecho de estar otra vez en castellano ¿te ha liberado también? Bueno, es un poco raro porque también hay dialecto. El dialecto es un poquito diferente allá que acá, entonces hay palabras que te salen naturalmente y que allá significan otras cosas. ¿En la cancha seguís hablando inglés? En la cancha y en las anotaciones lo voy manejando. A veces hablo en inglés o anoto las cosas en inglés porque me resulta un poco más fácil. Ya tengo el chip metidito ahí y las palabras a veces las puedo acortar, las oraciones para escribir, entonces algunas son en inglés y otras son en españoles. ¿Y qué canchas estás jugando, Juani? Comparadas con las nuestras, con Pago inclusive, con Paligüe, las que has visto con la asociación, con Federación, ¿qué canchas jugás? ¿Con las mismas americanas? Sí, son canchas, bueno, son bastante diferentes a las americanas, más parecido a lo de acá, son canchas más tradicionales, metidas en bosques, en áreas muy naturales. Pero está bueno, es tan interesante porque vamos cambiando, dependiendo de qué país vamos, tenemos países donde jugamos con bastante subida y bajada, canchas links, canchas tradicionales, lo único que se mantiene igual casi siempre es el clima. ¿Ah, sí? Pero, sí. ¿Agarraste mucho frío hasta ahora? Y estuvo fresquito, sí, estuvo fresquito y viento y lluvia, el típico clima europeo que se ve por la tele. Pero las canchas son más parecidas a las de acá, la de Argentina, que los de Estados Unidos. ¿Y el nivel que encontraste? No, el nivel... De tus rivales. El nivel es bueno, sí, el nivel es bueno, pero sin duda yo me siento muy confiado con mi juego y tengo la fe y la confianza en mí mismo de que vamos a llegar lejos. Cuando vuelvas ahora a mitad de febrero, ¿qué viene? Ahora a mitad de febrero voy a jugar dos torneos de un circuito que normalmente se juega en los países nórdicos de Europa, que vienen al... No, no el torneo ese que ganaste, que es muy bueno. No, no, este es otro. Ese te quedará ya como el recuerdo, ¿no? Ese ya tenemos el nombre en la copa, entonces estamos contentos. Pero ahora justo... Es que vas a un lugar más frío todavía. No, en realidad ese tour baja, por el tema de que es muy frío allá arriba, baja a Girona, ahí cerquita de Barcelona. Entonces engancho dos torneitos ahí para agarrar el último envión y ya a mitad de marzo ahí arranco con el Pro Golf, el tour donde tengo tarjeta para jugar todo el año. Ese Pro Golf, para que los golfistas aquí de Bahía sepamos cómo seguirte, ¿qué viene a ser? Bien, vendría a ser como la tercera división de España. Arriba de eso viene el Challenge Tour y arriba de eso el Europeano. Ah, bueno, no está tan bajo entonces. No, 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 estamos bien parados. Así que estaría un latinoamericano acá. Claro, exactamente. Para después ir al web que es el Conferry y después Pichier. Exactamente, lo mismo, tercera división. Así que tenemos que subir dos escalones para estar en el máximo nivel. ¿Son todos jugadores jóvenes o hay algunos que van bajando del European Tour? La verdad que me he encontrado con todo. Por los nombres que ves, aunque no estuvieron con vos. Sí, me he encontrado con todo, con mayoritariamente jóvenes, jóvenes que recién estamos empezando en este camino del profesionalismo, pero te encontrás de todo. Gente que siempre quiso ser pro, pero tuvo que trabajar por distintas circunstancias y ahora que ya armó su vida un poco se está dando el intento. ¿Son torneos de cuatro rondas todos, como los profesionales? No, son de tres vueltas. ¿Tres vueltas? Tres vueltas, corte después del segundo día y los 40 primeros jugadores juegan el último día por el trofeo. ¿Latinos qué hay? Bueno, ahora se te agregó Gregorio, ¿no? Bueno, ahora sí. ¿O te cruzaste de casualidad? No, hemos estado con Gregorio ahora jugando el Toro Tour, todo en el sur de España. Sí. Estamos viajando con Tommy Beitia de Posadas. Ese me lo habías dicho, sí. Y con un alumno de Topi de ahí de España, con ellos vamos a estar viajando por toda Europa casi. Seguro. Vuelvo a lo que me dijiste de cuando te vayas nuevamente a Europa. Después de esta preparación, ¿qué tenés que lograr? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿cómo tenés que hacer para ascender? ¿Qué tenés que estar entre los 25 como el core? ¿Cómo es el objetivo final? El objetivo para el año es terminar Top 5 en el ranking anual del Pro Golf. Esos 5 son los que avanzan y tienen tarjeta completa para el Challenge Tour. Bien. Y ya del sexto al décimo tenés un estatus medio temporal, digamos. No hay escuela, no hay escuela para reengancharse. Sí, hay escuela, pero la idea es jugar bien este año, meter un par de buenos torneos, que la verdad no se necesita ganar 5 torneos, sino que creo que con 4 o 5 resultados buenos al año ya... ¿Cuántos son los torneos más o menos? Van a ser 15 este año. Mucho, bastante. Sí, sí, son 15 torneos. ¿Muy espaciados, Juani, o jugás todos los fines de semana? Y depende. La verdad que hay veces que, por ejemplo, en marzo viajamos a Egipto, y como es un viaje un poquito más largo, ya ahí meten 2, 3 torneos seguidos, más o menos seguidos, con 2, 3 días. Como para ahorrar el viaje, digamos. Exactamente. Y después, ponele, tenemos un break de un mes, y va variando dependiendo... ¿En qué países vas a jugar? ¿Vas a jugar entonces en Egipto? ¿Qué más? Egipto, Alemania, República Checa, Austria, Polonia, Holanda... Ah, una vueltita. Sí, vamos a estar... Si bien allá las distancias son distintas, ¿no? Es otra cosa, pero aún así los viajes llevan tiempo, pero es más que nada toda la parte este de Europa. ¿Has tenido que cambiar algo de tu juego? ¿Adaptado al clima, al tema de la cancha, a los rivales? ¿O es el Juani que nosotros vemos en Bahía? No, es el Juani acá de Bahía. Una de las razones por las que yo me fui a Europa, porque siento que mi juego se adaptaba más al juego que se necesita en Europa. No soy un pegador fuerte, potente, para jugar en Estados Unidos, pero sí tengo un control de bola de mantener la pelota baja y poder manejar más los efectos. ¿Allá hay que volar menos? Y hay que mantener la bola un poquito más baja por tema de clima y tener un poquito más de control en lo que es manejo de vuelo. ¿Y has tenido que adaptar algo a tu juego o es el que nosotros conocemos? Bueno, he tenido que adaptar un poco alrededor del green, el approach, el césped cambió un poco a lo que yo estaba acostumbrado en Estados Unidos, pero la verdad que no fue un cambio que me costó demasiado. ¿Cambiaste equipamiento? ¿Estás con lo tuyo? ¿Con qué estás jugando? ¿Qué estás usando? No, sigo con mi equipamiento, el último que estaba usando en Estados Unidos. Casi todo es tightless, menos los exploders que jugó Cleveland y mi pad Odyssey, que es el único que va cambiando un poquito el pad, ahí a veces sale y entra, pero lo del resto es casi todo tightless. ¿Contando algún frío muy de Bahiense, un viento muy de Pagochico, las condiciones climáticas son peores que eso en general? No, 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 no. La verdad que se mantiene... Ahora, bueno, me ha tocado jugar en la última parte del año, que allá se pone un poquito fresquito y el clima no está lindo. ¿Qué es fresquito? No me animo a preguntarte, ¿qué es fresquito? Bueno, hemos llegado a jugar con 5 o 3 grados de sensación térmica. ¿De temperatura? Ah, qué fresquito. Sí, sí, sí. Entonces, y ya el viento y la lluvia te molestan un poco, pero normalmente la primera mitad del año se pone bastante lindo para jugar. ¿La vida social cómo la llevas? Porque es muy importante que el jugador tenga la cabeza equilibrada con el swing, ¿no? Pag, sí. Podés pegarle mucho la pelota, pero estás viviendo mal. No, bastante bien. Tengo la suerte de tener un tío ahí en Barcelona, entonces ya aunque sea estoy un poquito más cerquita de mi familia. Y después... Que no respira golf, salvo por vos. No respira golf, no respira golf. Y después me hice, la verdad, en el club en el que estoy hay bastante argentinos. ¿Es el que me contaste en el Zoom? Sí. Y ahí armamos un lindo grupo de personas y estoy conociendo a algunos amigos con los que he estudiado en Estados Unidos. Están haciendo un máster en Barcelona, así que por suerte tengo esa oportunidad de despejar un poco la cabeza. ¿Cuántas veces hablas con tu mamá? Con mamá trato de hablar. Hablar, ¿eh? No, 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 no re... Hablar, hablar. Hablar, hablar y hablaremos una o dos veces por semana. Ah, bien. No pensé que era más, ¿eh? No, no, no. ¿Tu viejo es menos perseguidor? Sí, no pasa por perseguidor, pero chateamos mucho. Como tenemos el grupo familiar, chateamos mucho. Está bien. Y sí, cuando pasan los días ya ahí hacemos un FaceTime y nos vemos cara a cara. Pero sí, es distinto. Con mamá hacen un poquito más íntimas las charlas, con papá son un poquito más rápidos. A ver, yo no me voy a meter en lo que tiene que ver con la ganancia, porque ya sos un profesional. General, si te va bien y lográs entrar en el Challenger, ¿te va a ir bien en lo económico o hoy el objetivo es deportivo? Porque muchos tienen la idea de que, uh, llegás al profesionalismo, metés dos torneos y te salvás. Yo no quiero saber ni cuánto ganás, no me interesa. No me voy a meter en tu bolsillo. Pero digo, ¿el objetivo sigue siendo lo primordial? ¿Lo deportivo o está enganchado lo profesional económico? No, bueno, claro que lo económico es muy importante. Lo que tenemos en claro es que al principio los costos son mucho más grandes que las ganancias, ya sea en la tercera división y en la segunda división si no jugás bien. La verdad que para... Pero si ganás un torneo no te salva, obviamente ayuda a toda la movida. Te ayuda poder llegar a salvar un año si jugás bien en el Challenge, pero para... Tema también que a medida que vos vas ascendiendo, los costos empiezan a ser más grandes también. Las inscripciones más caras, los hoteles más caros... Hay que viajar con más anticipación. Hay que viajar con más anticipación. ¿Estás trabajando con Cádiz? No, ahora en este momento no, sí. Por esto mismo. Son decisiones económicas y deportivas. Seguro. Pero así que sí, la verdad que al principio cuesta salvarse. Para salvarse tiene que estar Estás haciendo vida de jugador profesional. No estás dando clases, no tenés ningún currito oficial, nada. Estás jugando el golf. No, no, sí. Yo me estoy dedicado enteramente a esto. Gimnasio, psicólogo, entrenamiento golfístico y full con eso. Bueno, sí, a los amigos del club. No, no, está bien, pero digo, no es que estás en el club, estás de starter o estás dando una mano de dos clases. No, por el momento estoy dedicando 100% a esto. Bueno, y este fin de semana no te voy a poder ver porque no voy a estar en Bahía Blanca. El año pasado hubo que ganarle a Tati. Este fin de semana va a haber que ganarte a vos en Pago Chico. No digo que seas mejor o peor que Tati, pero vos sos más jugador de esa cancha, así que capaz que no es tan fácil ganarte, ¿no? Sí, no, no me quiero comparar con el Tati o otro jugadorazo. La verdad que lo mío es más venir a disfrutar y compartir un día de golf. Pero le ganaron varios el año pasado, ¿eh? Sí, es por eso, ¿no? Creo que tu mamá también ganó. Creo que tu mamá también ganó el año pasado. Puede ser, puede ser, pero hay muy buenos jugadores en Pago, pero más que nada es compartir un día de golf, pasarlo lindo y compartirlo con la gente que me acompaña desde que soy muy chico. La última, y te liberamos porque estás entrenando. ¿Me parece a mí o tenés acentito? ¿Tenés un mini-ram? ¿Tenés un acentito ya? La verdad que sí, me molestan un poco por todos lados, pero ya lo perdí un poco en Estados Unidos. La verdad que el acento argentino complicaba mucho con la pronunciación de inglés. Estás más neutro que otra cosa. Claro, entonces ahora todavía estoy como buscando mi identidad de nuevo. No, pero te salió un galleguito y un dulce. Puede ser, puede ser. Juaní, te seguiremos a través de la distancia, queremos aprovechar tu llegada a Bahía Blanca. No te vamos a poder acompañar en el pago porque no estamos, pero seguiremos al lado tuyo. Buen regreso y excelente año. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.